Hola, hola mis amigos, soy Tishina González aquí de Vida Activa y muchas gracias para todos los que están aquí para estar en esta clase, nuestra clase de negocio en el hogar y todos los que van a ver la grabación. Entonces, como siempre, si están viendo la grabación, no olviden decirme una hola, un saludo, déjame saber de dónde me están viendo. Y bueno, cambié un poquito de la información, no mucho, 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 pero es algunos datos que van a ser un poquito diferentes, más pues al día. Pero de nuevo, estamos en nuestra clase de por qué ahora es el mejor momento para iniciar un negocio y por qué una empresa basada en el hogar podría ser un gran lugar para comenzar. Y bueno, con eso me voy a compartir mi pantalla para la presentación para que todos puedan verlo. Y bueno, siempre empezamos contando nuestra historia. Entonces, de nuevo, para los que no me conocen, soy Tishina González del estado de Michigan. Y empecé mi historia acerca de mi salud y bienestar cuando estaba chiquita. Siempre me padecía de algunas enfermedades que me dijeron que era normal. Tenía alergias, problemas con mi piel, como éxamo. También me dijeron que tenía un sistema inmune bien débil. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo hice el deporte, las partidas del correo. Pero aún así, haciendo mucho, mucho, mucho ejercicio y además comiendo súper bien, me enfermaba durante el invierno, que yo estaba viviendo al norte, era de cinco meses. Enfermaba cada mes de la gripa o la tos o algo así. Hacia el punto que me fui al doctor y les dijeron, hágame otras pruebas, porque quiero saber qué podemos hacer para no enfermarme tanto. Yo me enfermaba al punto de vomitar y todo. Y me dijeron, después de sí hacerme otras pruebas, que nomás yo tenía un sistema inmune débil. Entonces, creí yo eso por toda mi vida. Entonces, yo siempre andaba con como cuatro medicinas por mis alergias, por mi asma también que tenía, por mi éxamo, por todas esas cosas. Y bueno, viví con esto. De vez en cuando me hice ejercicio, de vez en cuando pues tomaba vitaminas. Pero mayormente yo estaba como cada otra persona inconsciente de las cosas que estaba pasando y comiendo lo que sea, porque la vida es súper ocupada. Pero llegué a la edad de mis 30, que para mí era todavía joven. Y empecé con enfermedad tras otra enfermedad. Entonces, empecé con alta presión de sangre, que fue muy común en la área en que estaba trabajando. Y esta es la área de automotriz, que es de mucho estrés. Todos en mi equipo en aquel entonces, éramos más o menos de la misma edad, entre como 31 y 45. Y casi todos padecían de alta presión de sangre o alta colesterol. Como algo normal, es lo que pasa cuando llegas a cierta edad y cuando tienes tanto estrés en tu vida. Pero después de eso, me empecé a tener problemas con mi estómago. Al final descubrimos que yo tenía otra alergia a comida, porque estoy alérgica a todo lo que está afuera y a varias comidas. Y salí con cinco enfermedades y una nueva medicina. Y seis meses después de esto, salí con problemas de hormonas. Al final descubrieron que yo tenía fibromas, tenía muchas complicaciones. Llegué al punto que estaba sangriendo o teniendo mi tiempo de mes como 25 días al mes. Aún cuando el mes solamente tenía 28 días. Me padecía de anemia, problemas con mi estar de mal humor y varias, muchas, muchas cosas. Dolor en mi cuerpo. Y junto en este periodo también estaba en dos accidentes dentro de seis meses que me dejaba con aún más dolores en mi cuerpo. Entonces llegué a un punto pensando, no puedo vivir así. Ya no puedo vivir así. Hay que encontrar una solución. Yo sé que hay una solución. Así que empecé a comprar 200 hasta 300 dólares de vitaminas, de mezclas de hierbas, de hierbas en líquido, de varias cosas. Tratando de hacer por medio de Google mejorar mi salud. Y bueno, no me salía tan bien. No recibí en realidad más alivio o no encontré remedios que me ayudaban mucho en realidad. Y a la misma vez, algunas de mis amigas de aquel entonces, pues empezaron a hablar acerca de aceites esenciales. Y bueno, yo no, eso no formaba parte de mi plan. Compré uno o dos de Amazon. No me servía de nada. No hicieron lo que me decían que iban a hacer. Así que dejaba esa idea. No me estaba saliendo mucho en mi investigación. Ni pues hice investigación acerca del asunto. Pero bueno, me fui a una clase en casa de una amiga. Con la intención de no comprar aceites esenciales porque pues no funcionaban en mi opinión. Pero quería estar con mis amigos ese día. Puse pano en mi cuello y alivio de inmediato una tensión que tenía que yo sabía que la primera cosa es que era diferente. Era algo que jamás había experimentado. Y punto número dos, que todo el mundo necesitaba saber. Yo sabía que mi madrastra y mi hermana pues utilizaban algunos aceites esenciales. Iban a estar súper fascinados. Y que bueno, si esta cosa y yo iba a recibir unas doce de diferentes cosas que experimenté ese día. Cosas por todo mi cuerpo, por toda mi salud, por todo mi sistema inmune. Todo el mundo necesitaba saber de eso. Entonces, de allí, antes de comprar mi kit, porque yo no tenía los doscientos dólares en mi banco ese día para comprarlo. Esperé unos cinco días. Pero yo hice mi clase en mi casa antes de comprar mi kit porque yo sabía que todo el mundo necesitaba saber de eso. Entonces, así, en realidad, empecé mi negocio. En aquel entonces yo no sabía nada acerca de el plan de compensación. No sabía nada acerca de los ingresos que me iba a recibir, cómo estructurar. O sea, no sabía nada de eso, pero yo sabía que todo el mundo necesitaba saber acerca de estos productos porque eran maravillosos. Ya he pasado seis años y estoy al nivel de estar plata. Y estoy súper apasionada con todo y estoy en el proceso de hacer esto mi primaria manera de ganar mi dinero y dejar mi trabajo de día. Así que esta es mi historia. Y con eso ya voy a entrar en la información. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta esta pantalla. Habla acerca de empresas creadas entre los años de 2008 a 2010. Y aquí en los Estados Unidos referimos a este periodo como la Grande Depresión. ¿Por qué? Porque cayó la economía, especialmente mi área de automotriz, y perdieron mucho sus casas. Había una recesión grande. Entonces, lo referimos a la Grande Recesión. Pero bueno, estas compañías fueron creadas durante este periodo. ¿Y cuántas de estas compañías utilizas? O por lo menos reconoces. Whatsapp. Yo utilizo esto todo el día. Es el medio de, aún más, estamos haciendo esta clase en 2021. Todavía estamos no saliendo tanto con los amigos. No estamos haciendo lo que hicimos hace dos años. Así que yo estoy en mi Whatsapp todo el día. También estoy en Instagram todo el día. Estoy en unos grupos que hace dos años no estaba en ello. Pero siempre ha sido una manera de comunicarme con mis amigos en otros países. De manera gratis. Venmo y Square son maneras para, del pago. Que utilizo muchas personas. Groupon es un sitio de descuento. Que uno puede comprar varias cosas. Lo utilizo por lo menos una vez al mes. Pinterest es una manera de juntar fotos y recetas y varias cosas. Y intercambiar información. Casi todas las mujeres encantan Pinterest. Y Uber es un modo de, de transportación que ha cambiado en realidad la manera que cuando viajamos, las cosas que hacemos. Entonces, quiero que piensen en todo esto. Entonces, hay que admitir que, bueno, muchas personas tienen un concepto negativo. Acerca de esta área de mercadeo en las redes o empresas multinivel. Pero de seguro hay algunos beneficios de tener un negocio así. ¿Y qué son esos beneficios? Puedes construirlo a tiempo parcial en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y, pues, esto es muy importante. Y me encanta esto porque yo todavía tengo un trabajo del día. Como acabo de explicar, que estoy en el proceso dentro de seis, hace doce meses de dejarlo. Pero he podido crecer en mi negocio durante todo este tiempo. Yo tenía que ir a otra ciudad por el otro lado de mi estado. Y, bueno, podía comunicar y hacer cosas de mi negocio cuando estaba en otro lugar. Lanzamiento por tan poco como 500 entre mil. Y, bueno, en algunos sentidos se puede hacer para aún menos en la compañía en que estamos utilizando. Y estás en los negocios por ti mismo, tu propio jefe, pero no solamente contigo mismo. Vas a tener ayuda. Los socios comerciales tienen interés en ayudar a los demás al llegar al éxito. Puedes crear suficientes deducciones fiscales en tus impuestos anuales solo para que valga la pena. Esto es uno que me encanta porque yo sí tengo un ingreso de mi trabajo de día bien alto. Y eso sí me beneficia. Puedes aprenderlo mientras lo ganas. Entonces, si yo me iba a ir de cambiar mi oficio, tenía que ir a recibir un certificado de seis meses, un año, un certificado de la universidad de dos años, cuatro años, algo así. Usualmente no estoy ganando hasta que tengo mi certificado. O por lo menos en la mitad, si estoy muy, si por alguna razón tenemos la casualidad de que sí podemos trabajar aún para el entrenamiento y nos dan un pago, no se puede hacer el primer día. Pero en este negocio, sí, el primer día sí puedes empezar a ganar. Gane 500,000, 5,000 o más al mes. Y con el tiempo y el éxito, sus ingresos serán producidos por cientos, tal vez miles de personas. Entonces, regresando al hecho de que muchas personas no tienen una opinión buena de este tipo de empresa, tenemos que hablar acerca de algunos mitos porque eso contribuye al mal sabor que las personas tienen acerca de estas compañías. Uno de los mitos es que uno tiene que entrar en la planta baja o ground floor para tener éxito en una empresa de mercadeo en las redes. Y bueno, esto no es verídico porque hemos visto, estamos en una compañía que tiene 26, llegando a 27 años, y hemos visto personas entrar hace un año, hace dos años y, bueno, subir en la compañía. Mito dos, mercadeo en las redes o multinivel es una oportunidad para alguien que no está haciendo bien financieramente para hacer mucho dinero. Y bueno, eso es un mito porque es la mitad de la verdad. Sí es cierto, sí es una cosa maravillosa de que no necesita tener un certificado de la universidad. No necesita tener cierto nivel de educación para entrar. Eso sí es bueno y todavía puedes ganar mucho dinero, pero también es una grande oportunidad. O sea, para alguien como yo, yo gano mucho en mi trabajo del día. Yo ya estoy viviendo, según todos, lo que sería, bueno, el sueño americano, pero no tenía tiempo. Y por no tener tiempo en mi trabajo, eso fue parte de la razón que yo tenía tantos problemas de salud por el estrés que recibí. Entonces, yo estoy trabajando esto para recibir mi libertad con mi tiempo, con mis horas, para tener más horas en mi día, para beneficiar y bendecir a más personas. Mito número tres, los distribuadores de redes tienen éxito al estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Es un mito porque de nuevo vas a recibir, vas a ganar lo que estás poniendo de sus esfuerzos. Y mito número cuatro, los grandes hacen todo su dinero con el chico pequeño o están, pues, de alguna manera robando de los demás. Eso es un mito porque la manera de que están estructuradas, el plan de compensación, no hay manera de hacer esto. Hay que hacer equipos. Y la persona que hace los equipos de la manera correcta va a ganar más. Entonces, si vas a recibir porción de cualquier persona que está en su equipo, pero si estás creciendo nomás un equipo y realmente no estás poniendo nada de esfuerzo y alguien debajo de ti hace seis equipos, siete equipos, esa persona va a ganar más que tú. No es que estás, pues, robando parte del dinero por no hacer casi nada, por nomás estar allí encima de ellos. Y bueno, eso sí es un, no podía encontrar uno para el año de 2020, es lo único que puedo encontrar. Pero son, es información que viene del grupo de Direct Sales, que es una organización que da reglas y mide estos tipos de compañías. Y bueno, lo más importante es que podemos ver que hay manera de recibir dinero. Hay dinero que está circulando en todos los continentes, casi. Entonces, en Asia están ganando 85 mil millones, Europa 38 mil millones, Norteamérica 36 mil millones, Sudamérica 27 mil millones y en África 1.8 mil millones. Y bueno, yo tengo equipos en todos estos continentes, en las Filipinas, en Suecia, por toda parte de Norteamérica, incluyendo Hawaii, en Sudamérica, en Perú, en Ecuador, en México, por supuesto. En África, en África, en Tanzania, y Kenia, y Nigeria en este momento. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando hay tanto dinero para ganar. Y se puede hacer en casi todos los continentes. Y bueno, entonces, hay varias tipas, compañías, hay miles. ¿Por qué hay que pensar en uno que está en la área de salud y bienestar? Pues bueno, el mercado mundial de bienestar alcanzó aproximadamente los 4.75 billones de dólares en 2019. La tasa de crecimiento de la industria de la salud y el bienestar es del 6.4%. Entonces, sigue creciendo. Las categorías incluyen medicina complementaria, medicina preventiva, alimentación saludable, nutrición, pérdida de peso, economía del spa, actividad física, cuidado personal, belleza, ante envejecimiento y más. Y como vamos a hablar en la siguiente, ¿por qué Young Living? Porque nosotros escogemos esa compañía. Young Living toca todas estas áreas. Entonces, otras razones por qué Young Living supera a los demás. Posee sus propias granjas. Está el líder de investigación en la industria y haciendo pruebas científicas. Tiene su promesa de semilla a sello, que es sin igual en esta industria. Tiene más que 25, ya llegando a 27 años de experiencia. Los costos están bajo todos los demás. Hablamos acerca de cómo en general, en por medio, se puede empezar para 500. Bueno, con Young Living se puede empezar tu negocio para mucho menos de eso. En este momento son como 200 y también necesita algo de educación que sería bien, por ejemplo, conseguir su boleto a asistir a nuestra convención anual. Que eso sería un poquito más, 55, pero todavía bajo de 500 aún con esto, porque es virtual. Y tiene la mayor selección de aceites esenciales, productos con fusión de aceite y marcas de estilo de vida libre de tóxicos. Entonces, como hablemos en la pantalla anterior, tocamos cada una de estas áreas que tiene que ver con bienestar y salud. Eso era viejo, información de otras clases. Y bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes hoy. Vamos a tener la grabación en mi canal de YouTube y además en el evento actual. Pero en este momento, Lisa, gracias por estar aquí. No sé si tienes alguna pregunta o algo. Gracias. Entonces, si no, pues vamos a terminar esta clase y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.